¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y hoy después de tanto tiempo, de tanta espera, después de esperarlo por cuánto, por meses tenemos de una vez por todas el Not A Hero, la modalidad extra de Resident Evil 7 si recuerdan, muchos recordarán que en mi canal principal hemos jugado toda la serie, el modo historia de Resident Evil 7 como así también los DLCs que son las grabaciones inéditas, el cumpleaños número 55 de Jack y Ethan debe morir que a ese lo pasamos épicamente, los que recuerden y los que no en la descripción van a tener un link a todos estos videos que les acabo de mencionar pero ha llegado el momento, ha llegado el momento de No Soy Un Héroe la modalidad del Chris, podemos decir del nuevo Chris, el nuevo Chris Redfield que muchos decían que era Chris, otros decían que no era Chris, otros decían que era Hank que lo había contratado la Corporación Umbrella, que se había vuelto malo al parecer nada de eso sucedió y ahora vamos a revelar la verdad detrás de todo este misterio dice, la aventura de Ethan ha llegado a su fin, pero aún quedan cabos sueltos es un trabajo a la medida de Chris Redfield, un veterano de lucha anti-veoterrorista así que chicos, sin dar más vueltas, nos metemos en Not A Hero y vamos a ver qué tal la modalidad, a ver, ¿habrá valido la pena todo este tiempo que Capcom se tomó para hacer esta modalidad? lo vamos a averiguar a continuación estoy muy emocionado chicos, ahí empezamos, nueva partida, continuar no puedo porque obviamente va a ser la primera vez que vamos a jugar Not A Hero así que vamos ahí, a ver, a ver, es normal, ¿qué somos? ¿qué somos? unos mancos, unos pros, operación, miedo en las sombras Chris Redfield es un importante miembro de la BSA que bueno, no me cuentes la historia, ¿no? quiero empezar, atentos, atentos a ver, fucking company este debe ser Lucas, ¿no? ¿todo listo? ¿podemos empezar? no puedo evitarlo hay trabajo que hacer me había olvidado lo bien que se ve este juego, ¿no? ok, ahí estamos esto era el final de Resident Evil 7, claro donde llega Chris y todo su escuadrón atentos, a ver ok, ok, ok uy, 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 que me emociono atentos, ok vamos con Chris, vamos chicos vamos que empieza la aventura, la acción me trajo muchos recuerdos de esa última parte mira la loca Rosa Melano todos esos personajes que fuimos pasando a medida de toda la serie me tengo que acordar ahora nuevamente los controles, ¿eh? mira que no recuerdo muy bien atentos, ¿ah? ok, ya puedo manejar ok, ya puedo manejar ok, ok, ok uy, 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 que empezó que empezamos fuerte, ¿eh? empezamos con el arma en mano, ¿eh? atentos esta es la Wesker creo que sí, ¿eh? creo que sí o no, me la estoy mandando no, no, no ya no sé, chicos ya no sé es que hace tanto que no juego Resident Evil 7 no juego desde les voy a ser sinceros desde que grabamos la serie no me acuerdo cuál fue la última modalidad que habíamos jugado a ver, ojo acá a ver que nos tiramos mucho cuidado, ¿eh? ahí vienen los bichos mira, mira ya empezamos ya empezamos con los bichos ya empezamos me parece que se le puede a ver, R2 oh, shit shit, shit qué bien a ver, a ver puedes golpear a tus enemigos aturdidos muy bien a ver, venimos por acá a ver si no hay nada con cuál se agachaba con este perfecto ok, acá tenemos uno de estos bicharracos muere bicharraco ahí está y ahí le damos puñetazo en your face perfecto muy bien, muy bien excelente esto está buenísimo porque con Ethan no podíamos hacer todos estos movimientos éramos como un poquito más teníamos que huir y ahorrar munición acá seguramente también tendríamos que ahorrar oh, shit shit, shit ya empezamos ya empezamos ya empezamos así pum, va por acá perfecto uno más al piso muy bien tengo un cuchillo tengo un cuchillo mira, tengo un cuchillo a ver, a ver el del brazo biónico a ver ya empezaste a romper los huevos a ver, a ver tanto tiempo oh, shit shit, 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 shit a ver qué pasa fuck, fuck, fuck puñetazo a ver toma hijo de perro ahí está muy bien ojo me voy acostumbrando y me voy acordando de a poquito los comandos a ver atento esto no me dejan nada está más adelante sabemos qué hace Lucas aquí estamos comprobándolo pero creemos que experimenta con mutomicosa de tipo ok esperemos que los nuestros no sean parte del experimento ok, ok lo dudo mucho señor Chris me parece que tus amigos van a ser los enemigos más fuertes de acá así que venimos por acá ok estamos dentro de las minas mucho cuidado que acá ya habíamos explorado esta zona con Ethan en uno de los capítulos finales así que vamos a ver cómo nos va con el señor Chris a ver como manejamos al señor Chris tendremos que estar más épicos lástima que Chris no tiene los músculos que tiene Resident Evil 5 porque si no agarra ese bicho con esos musculotes le empezamos a golpear piedras a lo loco a ver por acá no hay nada mira acá tenemos esto esto lo agarraba con la X perfecto muy bien ok por acá nada más perfecto ahora sí nos disponemos a subir por las escaleras uy 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 empezamos empezamos bien chicos la vida que me sale ahí abajo perfecto a ver cómo era esto también esto no a ver con esto tenemos un inventario a ver qué tenemos en el inventario informe de la misión documento que explica los parámetros de la misión miedo en las sombras ok vamos a echarle un vistacillo a ver podemos abrir acá operación miedo en las sombras objetivo es traer Lucas Baker localización Dolby Luciano de Estados Unidos Hacienda Baker perfil de amenazo holomorfo variante alfa otros trampas letales ok básicamente no nos cuentan nada nuevo es básicamente la misión que Lucas está está trabajando con una empresa X que tampoco dice el nombre a ver esto un cachito para muchos de vosotros va a ser primera misión con nosotros por lo que queremos aclarar un objetivo de Umbrella ah y ahí está chicos ahí está la respuesta a lo de Umbrella dice a pesar de a pesar de que parte de nuestro personal procede del infame gigante farmacéutico Umbrella a ver si aprendo a leer nuestro propósito es el de enmendar las atrocidades perpetradas bajo dicho nombre por ese motivo nos reincorporamos como empresa militar privada ok o sea que es Umbrella pero como que quieren limpiar el nombre Umbrella para que Umbrella no suene como un nombre negativo sino que ahora es una organización militar y básicamente lo que quieren hacer es pulir el nombre y hacer que la Umbrella mala sea la Umbrella buena ok perfecto bueno por acá tenemos munición de escopeta bueno Maxi a ver a ver a ver ponete las pilas que acá queremos acción no queremos tanta lectura ahí vamos perfecto abrimos esto ahí está muy bien atentos acá va a haber algo importante seguro acá tenemos una una notebook a ver por acá abajo ojo voy a sacaros de aquí déjame no hay tiempo nos vamos juntos tiene algo en el cuello ahí está Lucas mira yo de ti no haría eso jejeje shit 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 puedes intentar quitártelo si quieres pero no te lo aconsejo se me podría escurrir Lucas ¡alto! fuck ups hijo de puta hijo de puta le vuelo la puta cabeza uy 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 qué carajo qué es esto contaminación si 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 a ver o sea que tengo que correr en esta parte o como carajos a ver tengo que salir a ver a ver que no veo un pedo no veo un pedo a ver abrimos esta a ver a ver a ver contaminación me está está bajando eso a 50 y 40 y pico acá a ver parece que la contaminación ha desaparecido regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo no hay tiempo no quiero darle ventaja ok recibido ten cuidado ok por lo que entendí van a haber zonas contaminadas esta zona contaminada ok esta parte las tengo que pasar corriendo porque si no es básicamente como en outbrick se acuerdan en la serie de outbrick que en el en el en el mapa de la comisaría había lugares que estaban contaminados y básicamente teníamos oh shit shit uy joder a ver toma perro está perfecto a ver venimos acá apretamos el botón perfecto muy bien y tenemos a ver no sé si tengo que oh shit a ver a ver 50 estamos a 50 está bajando muy rápido eso está bajando muy rápido de la contaminación yo no sé si después sube solo si sube solo ok 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 nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC pero lo único que queda es el nombre centrémonos en la misión y seguiremos hablando cuando vuelvas ok 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 acá acá la audiencia está un poco perdida de lo que están haciendo yo sé que al parecer Chris está fundando la nueva umbrela a ver que tenemos acá a ver a ver si me guío un poquito bien a ver a ver que está todo medio enrollado pero seguramente se van a ir aclarando todas estas cosas conforme vaya avanzando a ver a ver a ver a ver ojo ojo acá no me ojo ojo que Lucas si recuerdan de la parte cuando íbamos con Ethan y acá también lo decía en una de las notas que las trampas mortales van a ser las trampas justamente eso valga la redundancia a ver acá que tenemos esto ok no tengo no tengo nada para poner acá se tiene que poner un objeto vaya a saber cuál es podemos subir por allá a ver que tenemos por acá veamos un segundo ok una puerta que lleva no sé dónde pero primero quiero inspeccionar este sector de acá que no haya nada a ver a ver que tenemos granadas perfecto ojo que las granadas no las he probado todavía que es esto ah mira acá tenemos para poner las moneditas perfecto no tengo moneditas así que no puedo poner nada veamos por acá si me deja interactuar con esto se puede abrir a ver hello ok tenemos camino número 1 camino número 2 por allá ese se podrá ese a ver habrá un camino número 3 no me jodas que hay un camino número 3 no me jodas hay camino número 3 shit 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 a ver está muy complicado porque no sé para dónde tengo que ir ok como este es el primerito después está aquel y después está aquella puerta roja vamos a cruzar por esta primero a ver vamos a ver me la estoy jugando un poquito seguramente vamos a tener que ir a las 3 pero no sé cuál convendría el primero vamos a ir por acá vamos a ver con qué cosas nos encontramos seguramente muchos enemigos locos a ver a ver qué tenemos por acá se puede abrir esto sí ojo hasta que se puede abrir a ver perfecto ojo que Lucas no colocó esa carga explosiva en el brazo así que tenemos que estar muy atentos no sé si ok abrimos cuida uy 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 las puertas uy 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 las puertas a ver a ver a ver el señor Lucas Baker acá que me va ahí debe estar contaminado y esto ah mira acá no puedo usar esto acá una llave necesitamos una llave ya empezamos con la llave ya empezamos con con todo lo loco acá a ver a ver empezamos a movernos rápidamente vamos 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 esto se puede abrir está cerrado perfecto muy bien ojo filtro mejora no disponible ojo ojo oh shit que me voy a morir salí 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 vamos vamos 20 de 19 abrí la puerta abrí la puerta abrí la puerta shit 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 ok o sea necesitamos una mejora para la máscara donde la conseguimos no tengo ni la menor idea así que vamos por otra puerta vamos por otra puerta a ver el color rojo no podría significar nada bueno pero vamos a ver vamos a ver a ver maxi del pro se anima a lo rojo a ver ya veo que es lo más difícil a ver no no pero seguramente tendremos que conseguir una mejora como decía ahí a ver ojo un señor acá a ver si 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 soy yo shit shit a ver a ver voy a encontrar una llave a ver ya tenemos dos llaves una llave para acá y otra para oh qué es esto un botón a ver lo apretamos no es muy buena idea apretar botones pero en esta esta vez parece que sí a ver entramos acá shit no me fío un carajo porque Lucas debe poner muchas trampas y en cualquier momento nos vamos a empezar a encontrar con esas trampas locas a ver a ver a ver acá que los ascensores son como lo de los hombres de negro entrarás por un lado y salís por el otro a ver a ver acá nada por aquí ok ok continuamos por este sector vamos a ver dice ahí allá dice llave perfecto esto es la parte del trailer si 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 ok hay que tener mucho cuidado porque si shit shit si es como en el trailer justo iba a decir van a empezar a venir enemigos y enemigos toma ojo shit a ver a ver tome hijo de puta ahí vamos perfecto vamos bien vamos bien vamos bien a ver a ver señor usted usted está perdido me parece a mi yo también yo también estoy un poco perdido tome por acá perfecto cubrimos perfecto muy bien bumba listo ahí vamos toma ahí está ojo ojo a ver a ver mostrame la cabecita ahí vamos y puñetazo en tu cara perfecto muy bien no sé si tendré que ir guardando un poco de munición o está bien que los vaya golpeando toma hijo de perra ahí vamos ojo están viniendo más a ver me voy a mover un poquito porque ya veo que vienen enemigos infinitos y eso no me va a gustar nada a ver que tenemos acá munición perfecto vamos recargando mientras el arma vamos a usar una ultita por acá a ver si no hay algo para interactuar a ver por acá a ver granada por acá no quiero usar las granadas todavía porque tengo el presentimiento que me van a ser útil un poco más adelante no lo sé capaz que lo puedo usar ahora acá va algo pero no lo tengo a ver a ver bicho biónico bicho biónico toma toma bicho biónico ahí vamos toma en tu cara perfecto muy bien son fáciles ojo otro más otro más a ver ustedes no entienden ustedes no entienden que soy redfield a ver estos tenían bombas algunos en la modalidad de Ethan en el modo historia así que los voy a reventar así ahí viene otro a ver creo que tengo otro en la espalda creo a ver a ver a ver que tengo que hacer porque a mi me pinta mira no dejan de salir estos hijos de puta no dejan de salir a ver reviento a estos dos si estos dos a ver acá tenemos esto si mato a estos dos si siguen saliendo no mato más a ver shit puta y ahí perfecto le quise pegar un golpe y no me salió a ver a ver a ver usted quiere acuchillo usted no entiende que eres máster oh shit no 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 me la jugué mucho me la jugué mucho me la jugué mucho a ver a ver oh shit los bichos estos de mierda a ver a ver a ver tome ahí vamos ok creo que dejar a ver uy otro bicho otro bicho toma bicho toma bicho toma bicho listo 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 dejen de joder esta es la manivela si acá está la manivela perfecto a ver hay algo más acá granada perfecto ok no sé muy bien para qué servirá eso esto qué es llave ah miren no tenía shit ahora sí ahora sí ahora sí a ver no ahí y la manivela ahí vamos perfecto x uy si es como en el trailer ahora va a salir un bicho enorme qué dice cómo 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 no alcanza a leer qué decía aún no has colocado todo lo necesario ok a ver inspeccionemos bien el lugar porque algo me está faltando a ver acá había una puerta que sorprendentemente no vi y no tengo llave ok capaz que tengo que volver al principio de todo y seguir buscando cosas para liberar la llave no lo sé es la única que no veo otra cosa que puedo utilizar acá así que voy a volver sobre mis pasos y vamos a ver qué más hay ok acá estamos puerta número 3 y última puerta a ver a ver a ver qué tenemos por aquí a ver vamos un segundo a ver ojo dispositivo de visión nocturna no disponible pero what the fucking fuck ok si no está disponible no vamos a intentar y ahora qué carajos o sea qué hago ahora shit a ver esto qué era inyección médica me voy a poner una de estas ya fuck cuando estás perdido estás perdido acá está hijo de mí me hice volver todo eso perdí vidas al pedo al pedo porque las cosas estaban acá ok es que en mi cabeza se veía más complicado yo digo uff tendré que ir a dar vuelta de aquí para allá no 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 a ver ojo sí 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 como en el trailer el bicharraco gigante se hace presente ahora a este bicho yo no tengo idea cómo le gano a ver vamos a tirarle una bombita más o menos por ahí muere maldito ahí vamos ahí está perfecto toma ok a ver si me acerco toma toma a ver a ver a ver a ver ok a ver voy a tener que retirarme ¿cómo? ¿cómo que voy a tener que cómo, 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 cómo? o sea no lo puedo matar a ver a ver a ver a ver ¿cómo que no? o sea yo soy Chris a ver a ver ¿podría agarrar la llave? ya bajó el coso este agarro la llave y me voy ahí vamos llave de celda perfecto y nos vamos ahora sí ahora tiene todo mal sentido ayudo que viene el bicho no, no, no la llave para la puerta no será para la puerta que ya que estaba allá a ver a ver a ver decime que es para esta decime que es para esta no se puede usar esto aquí pero no se puede usar esto aquí vamos por la otra shit está ahí esperándome hijo de puta está ahí esperándome vamos, vamos, vamos muévete no, no, no shit corre run, run run, run run, run que viene atrás shit, shit, shit que viene atrás que viene atrás hijo de puta hijo de puta hijo de puta ahí viene bien, bien, bien listo liberé el espacio ahora nos tendríamos que poder ir a ver ah, pensé que se me había cerrado la puerta y no, era por acá era por acá tranquilos chicos tranquilos no os esperéis acá estamos con Chris Redfield todo puede ser posible en esta vida vamos tenemos que volver y ahora supongo que con esta llave podremos liberar al señor de arriba ¿no? o eso quiero pensar yo a ver ok, acá llegamos vamos a ver si esta es la llave para acá decime que sí decime que sí a ver, llave perfecto sí, 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 sí vine a liberarte my friend ojo, no me fui un carajo ¿eh? puede haber alguna trampa maldita por acá a ver ok ya ha pasado todo eso es lo que quiere que pienses yo soy la trampa viste te dije y has caído en ella ¿qué? fuck fuck ¿y ahora? mierda coge el filtro de mi máscara deprisa oh shit ya estoy muerto oh shit tiene razón Chris ¿qué te ha hecho Chris? ay fuck no, no 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 puedo hacer nada no puedo hacer nada fuck 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 ¿por qué? ¿por qué? dámelo, dámelo, dámelo dámelo, lo necesito agárralo Chris, agárralo quedan seis, cinco agárralo Chris 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 lo siento fuck hijo de puta Lucas ok, tengo la mejora que necesitábamos ok muy bien hijo de puta este Lucas mira que vamos Dios mío al final no vamos a terminar salvando a nadie acá porque Lucas se los va los va a matar a todos a ver amiguito lo siento mucho ¿cómo te ves? Pedro soldado Pedro ha caído todos en los comentarios Pedro te recordaremos Pedro no Pedro ¿por qué? te voy a vengar te vengaré te vengaré como a todos los otros yo soy el vengador siempre tengo que andar vengando a la gente acá a ver por allá no podemos ir así que nos queda un lugar a ver vamos a inspeccionar ese lugar vamos a ver un poquito que hay por ahí y vamos a dejar el primer capítulo de Not a Hero por acá porque me dijeron que no sé si puede ser que dure como una hora ok una hora creo que era de gameplay creo por lo que me dijeron así que lo podremos dividir en dos pedazos media hora y media hora así que vamos a ver si es cierto pero igual quiero pasar un poquito por acá acá es donde me atacó el gas me intriga me intriga saber que más a ver tendríamos que tener la visión nocturna y después munición mejorada para enfrentar al bicho de allá así que vamos a ir por acá ahí estamos perfecto tengo lo del gas mejorado así que esto no me tendría que afectar ¿no? está cerrado perfecto un solo camino por acá a ver vamos a cambiar la pistola por si las dudas que se nos atraviesa un bicho fácil y lo orientamos rápidamente con la pistola atentos ahí está lo llamamos ahí lo tenemos perfecto lo lomorfo ese medio loco medio raro a ver por acá nada está cerrado perfecto a ver señor ojo este ma que carajo es el enderman a ver inmune inmune dice inmune pero que hago ok a ver inmune a la munición normal a ver si le doy con esta hello my friend dame la carita no no inmune 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 a ver vamos con esta vamos con esta tiramos una de estas por ahí a ver a ver si sirve algo ok o sea tengo que pasar para allá sí o sí porque es el único lugar que me queda no no he agarrado ni la visión nocturna ni munición así que tiene que ser para allá sí o sí a ver me la voy a jugar un poquito puede que muera pero voy a intentar bordear aunque no se pueda aunque es tan angosto el camino que no creo que pueda hacerlo a ver por acá a ver o ya lo pasamos y gasté una una granada al pedo creo que acabo de gastar la granada más al pedo de toda mi vida a ver es inmune ok listo me quedó clarísimo me quedó claro como el agua que es inmune no lo puedo lastimar con nada ahora sí a ver acá tenemos otra moneda moneda antigua perfecto a ver a ver por aquí nada ahí sale el bicho ahí sale el bicho vamos a girar acá a la izquierda a ver ojo este bicho me va a estar persiguiendo por este mini laberinto a ver y yo básicamente tendría que encontrar algo por acá a ver por acá no se puede espero que sea munición para poder derrotar a este bicho o al otro a ver a ver cae otro tiramos por acá la verdad no tengo ni idea a ver esto se puede abrir dispositivo de edición nocturna no disponible o sea que a ver esperen a ver a ver es demasiado oscuro a ver estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto fuck fuck you are dead ok 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 a ver repasemos dice los fumers son un nuevo tipo de homorfo reconocible por el hongo blanco que los cubre y por el gas que emana de sus cuerpos perdona a diferencia de los homolorfos o homolorfos comunes los métodos normales no funcionarán usas tus granadas para entorpecerlos ah bizar usas las granadas para que se queden ahí medios tontos y ahí tengo que cruzar yo ah ok perfecto bueno segundo intento lo podría dejar acá pero no estoy emocionado estoy emocionado vamos segundo intento vamos que somos acá unos mango unos pro vamos vamos a demostrarlo pro atentos chicos atentos 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 que si no me dicen lo que tengo que hacer yo tampoco soy adivino a ver vamos a ir con la granada en mano por acá no se puede a ver vamos a tirarla por ahí más o menos a ver lo entorpecemos perfecto ahí está perfecto eso me gustó y cruzamos ahora sí muy bien ojo que tenemos cuatro granadas nomás a ver vamos por acá ojo que viene atrás mío seguimos por acá había un lugar en donde había tomado un camino o sea creo que habían dos caminos uno para la izquierda uno para la derecha y creo que también el de la izquierda y ahora me gustaría ir para será este bueno ok a ver espera vamos a tirar este un segundo porque quiero ver que hay para allá explotar perfecto a ver venimos por acá se puede ir por allá también perfecto quiero ver esto está cerrado perfecto bien 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 mientras oh shit me pego bien bien perfecto ok ahora único camino por acá por la izquierda perfecto creo que estoy llegando al mismo lugar de antes creo creo a ver claro visión nocturna no disponible para allá ajá a ver si hay más de uno estoy jodido si ahora vuelvo y está acá estoy jodido básicamente a ver a ver venimos rápidamente es que no sé a dónde ir realmente estoy perdidísimo a ver esta puerta mirá acá llegué mirá allá era donde había muerto la puerta oscura a ver quiero abrir esto y acá también está oscuro no no pero por acá se puede por acá se puede ok perfecto listo creo que encontré el lugar a ver venimos por acá granadas incendiarias perfecto muy bien excelentemente 10 a ver que tenemos acá munición de escopeta perfecto y acá tenemos algo mirá atentos a ver tenemos varias cosas munición antiregen ok perfecto esta es antiregeneración perfecto ok dispositivo de visión nocturna muy bien a ver papeles que no los quiero ver ahora ahora los vamos a leer un segundito a ver vamos a leer este primero que dice munición antiregenerativa de esta munición moscosa de acción rápido se ha desarrollado especialmente para combatir armas biológicas de bases públicas las balas de gris de toxinas de impacto de descuento de la manera de la regeneración de todo eliminado de disparo permitirá ok básicamente nos explican lo de la munición que como actúa y esta dipósito de visión nocturna este dispositivo proporciona visión nocturna sistema de umbrella el aparato intensifica la imagen para ayudar a los usuarios ok perfecto básicamente es para ver en la oscuridad a ver no me la compliques acá no te quieras hacer el científico que es para ver en la oscuridad y ya no hay más ciencia ok a ver había una zona luz roja no puede ser buena luz roja a ver y esta con que la uso a ver o no tengo a ver pistola de albergues diseñada exclusivamente para que haya armas biológicas ok a ver no se con ah ahí está perfecto ahora si tengo munición a ver visión nocturna perfecto y ahora que había algo que me había sacado vidas por acá oh no a ver perfecto abrimos esto ojo con esto eh no me gusta un carajo esto a ver a ver a ver yo antes de jugármela prefiero hacer esto por las dudas no quiero que haya bomba escondida por ahí perfecto sé que gasté en munición ah mira ok granada muy bien y acá no me quería tirar pero me tiré bueno bueno chicos ya les digo que el gameplay va a ser un poquito largo pero no me puedo retirar de acá en serio en serio necesito continuar un poquito más a ver a ver que estoy enganchadísimo a ver que es esto palanca número 1 palanca número 2 y la número 3 ya está activada si la 3 la subo ok no pasa nada a ver alguna especie de puzzle loco que no estoy entendiendo a ver venimos por acá un segundito a ver a ver que tenemos acá sacamos la visión muy bien a ver ok flechas para arriba o para abajo a ver ok no hay electricidad muy bien a ver tendré que hacer alguna especie de a ver se puede ir por acá o no esta es la pared no la pared a ver tendré que hacer una especie de combinación loca para que vuelva la electricidad a ver bueno empezar a a la antigua a jalar palancas hasta que vuelva la electricidad a ver esto se puede interactuar con esto no no ok what volvió la electricidad me parece a mí o no dos arriba la del medio no será el puzzle a ver a ver y estos bichitos que carajos a ver a ver a ver estos bichitos que carajos a ver a ver a ver los salteamos los salteamos porque no pienso gastar munición en esos bichos de mierda a ver a ver bichos de mierda a ver a ver a ver a ver bichos de mierda a ver a ver fuera a ver que son muchos a ver hijos de puta a ver a ver metete 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 fuck 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 ¿dónde están? muere bichos que carajos con los bichos nuevos esos que carajos con los bichos nuevos esos a ver que no me estoy gustando un carajo esto a ver y acá ¿dónde salgo? ye ye los bichos los bichitos a ver bichito no me gusta no me gusta nada esto no me gusta a ver munición esta la cambiamos por la otra no no la del 2 run bitch run 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 a ver que tenemos acá no se que es esto lo agarro esto tampoco se que es lo agarro acá acá está el bicho acá está el bicho acá está el bicho a ver bichito a ver que tengo algo para vos muere bichito ahí está perfecto uh lo mata de una muy bien eh o por lo menos lo volteó no 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 lo mata de una lo mata de una shit shit las torretas ok ok esta parte va a ser de sigilo o que carajo si 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 totalmente sigilo totalmente sigilo venimos por acá que no me detecten las torretas shit muere uy me gasté una de que pelotón shit shit a ver a ver nos movemos shit 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 a ver salido acá salido acá bicho de mierda salido acá a ver me tengo que poner una de estas ya me tengo que poner donde ay 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 shit shit vamos vamos ponete una de estas vamos rápidamente fuck 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 a ver a ver bicho a ver a ver usted quiere de esto toma hijo de puta uy casi me matan de vuelta casi tengo que estar más atento tengo que estar más atento a ver shit 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver venimos por acá estamos regresando al principio o como es esto o como es esto a ver a ver a ver señores córganse córganse usted ahí está perfecto no no quería disparar no quería disparar ahí está perfecto eso es lo que quería hacer esas son torretas shit no para fuck fuck this shit fuck this shit fuck this shit a ver me voy a gastar todas las mierdas esta me voy a gastar todas las mierdas esta a ver a ver torretas por donde por doquier no a ver a ver la fábrica de torretas le dicen a esto no a ver tome hijo de puta ahí estamos a ver y ahora que carajos o sea allá hay torretas yo vengo de acá ¿no? y acá hay torretas ¿para dónde voy? esta es parte de sigilo entonces ok 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 shit 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 a ver no hay torretas por aquí no a ver se puede a ver por acá no ok hay un solo camino a ver no me está gustando una mierda no me está gustando una mierda a ver que me den un punto de control porque necesito respirar necesito respirar a ver shit ahí vienen más bichos ahí vienen más bichos locos a ver necesito esto esto bueno en realidad no lo necesito ahí viene el bicho este de mierda ahí viene el bicho a ver toma bicho perfecto lo eliminamos y la cagada que no tengo más munición stop puñetazo pum va en tu cara perfecto bien a ver tenemos un camino por ahí o está cerrado no está cerrado ok solo queda la puerta allá al costado shit 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 que no vuelva a regenerarse ese bicho por favor a ver abrimos acá muy bien ojo un barril no me gusta nada no me gusta nada el barril porque quiere decir que va a venir o un enemigo muy grande o muchos enemigos a ver empezamos a correr acá por acá que es esto no no es nada ojo que escucho a ver a que carajos a ver que carajos que carajos a ver a ver con el gordo sin cabeza y sin brazo a ver a ver que carajos es esto a ver a ver yo no me lo puedo creer esto yo no me lo realmente no me lo puedo creer a ver bicho a ver gordito vení asoma un poquito no no tenés cabeza así que no te puedo decir que asomes la cabeza a ver donde está el gordito a ver con que venga corriendo ahora y no está a ver salí de acá salí salí a ver a ver ahí murió ahí murió yo que me estoy gastando la eternidad de munición y bien más a ver a ver a ver el gordito donde está a ver a ver que lo voy a eliminar sé que había un barril acá me pareció ver un coso rojo acá a ver acá está a ver si sale de vuelta no sale no entiendo no entiendo ahí sale ahí sale no no es ese a ver que no tengo munición para vos así que no rompas las pelotas a ver a ver no se puede pasar por acá ojo fuck no seré la peor puntería no a ver munición munición perfecto vamos shit shit a ver no me digas que no tengo no me no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas que me muero que me muero shit izquierda si no y no hay otro lugar maxi así que dale izquierda dale izquierda shit a ver a ver a ver a ver cuidadito mucho cuidado pumba ah está listo dejen de romper las pelotas ah ojo que vienen más ojo que vienen más dale dale maxi dale abrí abrí perfecto derecha izquierda es que ya no sé es que ya no sé vamos por acá vamos por acá vamos por acá que hay una puerta a ver a ver abrimos esto decime que esta es la salida decime que es la salida dios mio dios mio necesito curarme es que no a ver como como me arreglar esto a ver me queda una sola me queda una sola me gasté la vida ya me gasté la vida yo no puedo creer lo que acaba de pasar en serio eh quien iba a imaginar que era tan difícil la mierda esta a ver shit shit a ver a ver necesito guardar ya no más a ver chicos vamos a dejar el primer capítulo de not a hero hasta acá avanzamos yo pienso que avanzamos bastante ya tenemos el filtro de gas la máscara mejorada ya tenemos la visión nocturna teníamos munición mejorada pero me la gasté en los bichos que estaban ahí porque o sea o la gastaba o me moría me dejan recomendaciones en los comentarios para el próximo capítulo a ver que tengo que tener en cuenta que en que pasa acá con esto no se puede establecer conexión bueno perfecto no me cuentas nada así que me dejan recomendaciones sin spoilear por favor en lo posible para que otra más que nada para otra gente que no conoce el final porque o sea a mi me da igual los spoilers pero hay gente que le fastidia mucho que le cuenten los finales de las historias así que por favor absténganse un poquitito si total el otro capítulo seguramente ya lo terminamos así que por favor spoilers no así que bueno espero que les haya gustado un montón yo la verdad tengo unas ganas impresionantes de continuar pero vamos a hacer en dos pedazos porque si no no quiero que el video se haga súper extenso manito arriba si les gustó compartanlo con sus amigos síganme en mis redes sociales los links están acá abajo en la descripción pásense también por mi canal principal el link acá o en una de las anotaciones del video y nos vemos en la próxima muchísimas gracias por ver hasta acá un saludo para ustedes y la cámara dijo chau antes que yo chau